No me puedo acercar a eso. Ya hemos sufrido muchos daños. Tengo fugas en los conductos de combustible, en los tanques... Con tantas pérdidas pareceremos un cerdo desagándose. Volveré y le dejaré en la parte sur. Bien. Hay que preparar el equipo. Vamos a bajar a este tío por la parte de atrás de esta nave. ¿Estás listo? Apunto para el descenso. Bajaré lo que pueda, pero ya vamos sin combustible. ¡Que sea rápido! ¡Mierda! Tien segundos. Adelante. ¡Buena suerte, Marines! Ten cuidado, hijo. Alcatraz, es un detalle que vengas a dormir, pero deberás proceder con cautela. Lockhart ha desplegado sus fuerzas de élite por toda la isla. Te guiaré lo mejor que pueda, pero mi visión desde aquí es... Digamos que muy limitada. Distinguidate a la isla Rosmé. Y dirigir a el norte a del Pacino. ¿Cómo se hace de que van? ¿Cómo se hace de que van? Saffron 5, aquí Control 1, informe Control 1, aquí Saffron 5, todo tranquilo Vamos a hacer activa Vamos ¡Aaah! 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 ¡Estamos en activa! Sin contacto, todo despejado ¡Ariendo, en el nuevo médico! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Bien, procede con mirados y escuchen, Alcatraz. Lockhart ha establecido una trampa con PEM en la siguiente barrera de control. Si consiguen activarla, freirá los sistemas de la nanostructura y puede que también tus neuronas. No hay forma de evitar la trampa, pero podemos engañarla. Hay una subestación del sistema de energía del Prisma cerca de la orilla este y no le permite... Comenzé a activarla. Tinta y la subestación. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí me estoy aburriendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Tienes que avanzar. No les des tiempo para pensar qué has hecho. Van a enviar refuerzos a la subestación. Debes proceder con suma precaución, Alcatraz. Hemos llegado muy lejos. Ahora no puedes fallarme. Camuflaje activado. Entra en la torre de entrada. Despechado. Comunicación activado. Comunicación activada. Comunicación activada. Comunicación activada. Comunicación activada. ¡Gracias! Esto va a ser digno de ver. Eso es, caballeros. Ya es nuestro. Se han terminado. ¡Está lleno confirmado! ¡Elevad la puerta interior! ¿Cómo se hace el cubano? Caballeros, cuando tengáis eficiencia de misión, no se lo cargáis. Esta vez no asumiremos reales. Quiero ser la gente cumplida y chatarra. Alcatraz, hay un sumidero a tu izquierda. Destroza la reja y sigue las tuberías hasta el río. Yo desbloquearé la puerta de mantenimiento y te enviaré la posición de Lockhart. ¡Ahora! ¡Muévete! ¡Escuadra, cambio automático! ¡Ciado con los rebotes! ¡Mantened la distancia! ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos, caballeros! ¡También se hace el cubano. ¡Nuestro caballeros! ¡No loelpíritas! ¡Ahora ha caído! ¡Ahora ha caído! ¡No! ¡Maldita sea Zabron 6! ¡Qué es! ¡Aguagando! Zabron bien y recuperado, el objetivo podría estar viendo a su gran buen tiempo. Aunque está intacto, el BEM no parece haber funcionado. Repito, el BEM no ha funcionado, no es preparado para el combate. ¡Ganarele! ¡Ganarele en Chibonmari se encargue a esa cabrón! ¿Quieres que no tengo un servicio en rollo? ¡Soy soldados de ENT! ¡Estáis equipados! ¡A ver si hay un lecho! ¡Pues encargue a esa cabrón! ¿Quieres que no me tengo un servicio en rollo? ¡Soy soldados de ENT! ¡Estáis equipados! A ver si hay un lecho ocupado, ¡se encargue a esa cabrón! Tu jueguetito de poder ha terminado. Eres el siguiente viejo, el siguiente. Hablo con el cabrón del planeta. Voy a ir a por ti. Durante arrestos domiciliarios. Te voy a volar. Ya que la sacan. Eres un hombre de mejores y cosas tan por encima de los hombres que ni alcanzas a imaginarlas. Mata. Mata. Tanto haz con él. Nadie comprará hasta que ese cabrón del traje sea el mío. Por fin ya puso su bajo. ¡Quiero su cabeza! ¡Matadlo! ¡Mata! 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 ¡Que alguien le eche un par y se largue a ese cabrón! ¡Vamos a romper! ¡Mamba ha vacido! ¡Hombre ha vacido! ¡No! ¡Quiero sucederla! ¡Nadie cobrará hasta que este cabrón descargue el mío! ¡¿Cómo se hace? ¡La verdad es que está handedido a exclude futbol! ¡Aquad corner! Despejado en objetivos! ¡Venga! Como se hace activado 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 La religión es curada Abordo No se hace activado Como se hace activado Plus de activado Cuidado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buen trabajo! Ahora tienes que entrar. Estoy abriendo la estancia del Prisma. Entra lo más rápido que puedas. Accede a la instalación Prisma y busca al Jardim. ¡Conceptivado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me reciben? ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Gracias, señorita Stiglar! ¡Ejemplar! ¡O prueba sus signos vitales! ¿Quieres? ¡Después llévalo al laboratorio de esta acción! ¡Tenemos que prepararlo lo antes posible! ¡El tiempo corre en nuestra condición!